Por mí, todo soportó en la cruz, todo soportó mi Jesús, mi Jesús A ver las palmas con la compañía En la cruz se murió por mí, en la cruz se sufrió por ti Todo soportó en la cruz, todo soportó mi Jesús Nadie te amará, nadie te amará como él Cómo te amó Jesús, cómo me amó Jesús, cómo nos amó Jesús Nadie te amará como él Cómo te amó Jesús, cómo me amó Jesús, cómo nos amó Jesús Nadie te amará, nadie te amará como él En la cruz se murió por ti, en la cruz se sufrió por mí Todo soportó en la cruz, todo soportó mi Jesús Nadie te amará, nadie te amará como él Cómo te amó Jesús, cómo me amó Jesús, cómo nos amó Jesús Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará